Y bien, empezamos con la primera entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica para dialogar sobre la coyuntura legislativa. Buen día, asambleísta. Les saluda Valeria Gómez. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de un saludo cordialísimo. Desde Quito estamos acá viendo el acontecer nacional y dispuesto a conversar sobre estos temas que nos interesan y nos preocupan a todos los ecuatorianos, especialmente a los jóvenes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bien, asambleísta, primero quisiera topar el tema, el proyecto de ley que usted presentó en febrero, perdón, en enero, y el CAL lo aprobó en febrero, y es respecto a una reforma al CUIP para implementar la cadena perpetua en algunos casos. Cuéntenos un poco de esta reforma, en qué casos sería esta cadena perpetua y si la comisión respectiva ya la está tratando. Muchas gracias por esa pregunta. Mire, es una aspiración, un pedido nacional que la corrupción se la enfrente, pero realmente con penas y con decisiones radicales. No podemos continuar con paños de agua tibia y es por eso que una de las promesas de campaña fue la de impulsar reformas para sancionar con cadena perpetua a los causantes del desastre nacional, que son los políticos ladrones de fondos públicos que causan más daño, y lo vuelvo a repetir porque a veces me critican, pero en mi concepto, los políticos ladrones causan más daño que los narcotraficantes, causan mayor tragedia, mayor dolor, mayor atraso nacional que los sicarios, que ocasionan un dolor inmenso en la familia de las personas que perdieron a la víctima. En definitiva, causan más daño que los delincuentes. ¿Por qué? Porque el narcotraficante afecta a la persona que quiere consumir la droga, pero no a todo el país. El sicario produce un dolor inmenso, genera terror en la familia afectada, pero no en todo el país. Mientras que cuando un político se roba el dinero de los ecuatorianos, nos afecta a todos. Y hoy estamos sufriendo ese problema porque cuando uno va a un hospital público, no hay medicinas, ni siquiera tienen paracetamol. Las carreteras del Ecuador, la troncal amazónica, desde la provincia de Sucumbidos, pasando por Orellana, Napo, Pastaza, Morón, y hasta Zamora, destruida. En muchas provincias del Ecuador estuve recorriendo las provincias de Chimborazo y de Bolívar, carreteras destruidas. En la provincia de Lor, en la provincia de Loja, en Manaví, en todo lado el país está realmente casi que intransitable y no hay dinero para reparar las carreteras, no hay dinero para que haya medicinas en los hospitales, no hay dinero para construir nuevas universidades públicas que necesitan que reclaman cerca de un millón de bachilleres ecuatorianos jóvenes que no pueden entrar a la universidad. Por eso se presentó este proyecto que persigue sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones de fondos públicos. Pero hay un estímulo. Si devuelve la plata robada, deja la cadena perpetua y es sancionado con la actual legislación penal, 12 años, 15 años, de acuerdo al robo. También cadena perpetua para los jueces corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes hasta que devuelva el dinero que recibió y luego se somete a la actual legislación penal. Igualmente cadena perpetua para los sicarios, para ellos ya no hay vuelta luego porque ya no se le puede revivir a la víctima, cadena perpetua para los violadores, cadena perpetua para los que cometen femicidio y ahí sí pues ya no hay vuelta luego. Y también la reforma propone que todos los privados de libertad, todos los presos tendrán que pagar por la alimentación. Es decir, se verán obligados a trabajar. El gobierno dará las facilidades para ese trabajo con la finalidad de que cuando salga en libertad, primero pues un gran porcentaje se rehabiliten, ya no sigan robando y se dediquen a trabajar. Y segundo, inclusive para que puedan salir con algo de dinero ahorrado y para que desde la cárcel algo hagan, mantengan a su familia que queda desamparada. También prevé este proyecto que se le dé un código al juez para protegerle de extorsiones, de posibles presiones del delincuente que está siendo condenado. Pero también ecuatorianos, esto puede causar risa, pero hay que hacerlo aquí en el Ecuador. También se prevé cuando el delincuente es un pez, entre comillas, gordo, un narcotraficante, un político ladrón, darle un código para que tampoco el juez tenga la mala idea de extorsionar a ese delincuente. Y el objetivo de esta propuesta no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. El objetivo es lograr un cambio de actitud en la gente, que el político entienda que el poder es para servir al pueblo, no para enriquecerse, no para robar. Y si roba la plata no le va a servir, porque o devuelve el dinero robado o se queda eternamente en la cárcel. Lo propio, la idea, es que el juez entienda que está ahí para administrar justicia, no para extorsionar a la gente. Inclusive el sicario, el violador, el feminicista, tendrá que pensar diez veces antes de cometer ese delito, porque si comete ese delito, ya no hay la posibilidad de que compre al juez y salga en libertad, se quedará eternamente en la cárcel. Ojalá pues este proyecto sea aprobado. Por eso estamos ahí e insistiendo ante el presidente de la Comisión de Justicia en donde esté este proyecto de ley, que ya pasó dos filtros importantísimos. El primer filtro es el Departamento Técnico Jurídico de la Asamblea Nacional, en donde, entre comillas, le expulgan a un proyecto de ley para ver si no se contrapone con otras leyes, para ver si no es inconstitucional, etc. Luego pasó el filtro del CAL, el Consejo de Administración Legislativa, que además de un filtro técnico y jurídico, también es político. Y ahora está durmiendo ya tres meses en la Comisión de Justicia y como el presidente es un correísta, y tienen la mala idea de que cadena perpetua o endurecer penas, por ejemplo, a los jóvenes delincuentes, a los adolescentes, eso es regresión de derechos. Y se olvidan de los derechos de la mayoría de la gente, de la gente honrada, de la gente patriota, de la gente que quiere vivir en paz, de la gente que trabaja para progresar, para mantener, para educar, para sanar a sus hijos cuando están enfermos. Se olvidan de los derechos de la mayoría y solo quieren proteger los derechos de los delincuentes. Por eso hemos deschazado esta actitud de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Justicia, en este caso específico. Ahora, asambleísta, si bien usted como legislador no propone, todos los asambleístas proponen tanto reformas como leyes, la última palabra la tiene el presidente. Recordemos que en los últimos meses el presidente ya ha vetado tres leyes, contando la última del día de ayer, si no me equivoco, que fue la ley de seguridad social. Entonces, realmente el presidente ya va varios proyectos, los ha vetado totalmente, ni siquiera parcialmente. ¿Estos vetos son parte de esa pugna que ahorita el gobierno está teniendo con el legislativo? Mire, esto es pochornoso, este supuesto conflicto, que más parece un pacto para ganar popularidad, para radicalizar y para que la población se centre en el presidente de la Asamblea y en el presidente de la República. De alguna manera, estas son las viejas y mañosas prácticas de la partidocracia política para polarizar la popularidad de los votantes, porque ya estamos cerca de elección. Y más bien hemos nosotros rechazado esa actitud y le hemos pedido al presidente de la Asamblea que más bien se centre en recuperar la imagen de la Asamblea que la estamos perdiendo, porque actitudes como la presidenta de la Comisión de Fiscalización realmente causan vergüenza, causan indignación en algunos asambleístas y pienso que la mayoría de los ecuatorianos, porque le están convirtiendo a esa Comisión de Fiscalización que debería fiscalizar la corrupción, que debería estar exigiendo a la Fiscal General del Estado que acelere la fiscalización de casos de corrupción emblemáticos que todavía están ahí esperando que sean fiscalizados y que sean sancionados en lugar de convertirle en un antro a favor de la impunidad, porque dar pantalla a prófugos de la justicia como el señor Ronnie Aliaga por ser correísta o permitir que una persona que está cuestionada, que está sindicada por la justicia, como el doctor Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, es atentar contra la moral pública, es atentar contra la ética. Para eso no vamos los asambleístas a la Asamblea Nacional. Y esto me permite un poco pedirles, especialmente a los jóvenes que reflexionen, jóvenes ecuatorianos, en última instancia, suponiendo que no haya fraude electoral, el fraude ha quedado descubierto con el caso de narcopolítica y narcojusticia llamado purga, en donde un ex asambleísta social cristiano, el abogado Pablo Muentes, está inmerso como cabecilla de esos fraudes electorales, comprando a los integrantes del Consejo Electoral, comprando y colocando a dedo a los presidentes y secretarios de mesa receptora del voto para manipular, para hacer fraude electoral. Pero dejando eso a un lado, en última instancia, somos nosotros los electores, los que estamos llevando a esos asambleístas a la Asamblea Nacional. Entonces, también un llamado a los jóvenes, si queremos jóvenes, si queremos que las cosas cambien en nuestro país, si queremos tener asambleístas que realmente defiendan la ética, la moral, que le giren en beneficio a los ecuatorianos, pues entonces elijamos bien también a los asambleístas, no elijamos a gente que tenga glosas, que tenga grilletes, que tengan antecedentes penales. Ese también es un pedido clamoroso al pueblo ecuatoriano. Asamblea, ahora usted mencionaba de los juicios políticos, específicamente el de Wilman Terán, el que la Comisión de Fiscalización recomendó el archivo de este juicio político. El Pleno de la Asamblea votó por no el archivo, pero también están otros juicios políticos. Está el juicio político a la ministra del Interior, que es Mónica Palencia, pero principalmente a la cancillera, la ministra de Relaciones Exteriores, la Gabriela Sommerfeld. ¿Qué ocurre con estos juicios políticos? Usted para este juicio político a Wilman Terán, usted votó que sí, que no quería el archivo, que sí quería no acoger la recomendación de la Comisión de Fiscalización, pero ¿cuál va a ser su postura con los juicios de las ministras Palencia y Sommerfeld? Vamos a escuchar cuál es el argumento fundamental, pero detrás de esos juicios están los correístas, los correístas que quieren burlarse de la justicia ecuatoriana, los correístas que obedeciendo órdenes del prófugo de la justicia, Rafael Correa, están a favor de México y en contra de los intereses nacionales. Yo apoyo y seguiré apoyando medidas que tome el presidente de la República para defender la soberanía del Ecuador, para hacer respetar las decisiones de la justicia. El señor Jorge Glass no es perseguido político, él es un sentenciado y los sentenciados se llaman delincuentes. Es un delincuente que lamentablemente México, por esos malos conceptos ideológicos, porque quieren ideologizar la justicia, quieren ideologizar el derecho al asilo político y eso está mal y eso ha sido rechazado, yo pienso, por el mundo entero. Querían, pues, llevarse a México a un delincuente burlándose de la soberanía ecuatoriana. Entonces, el que primero violó la soberanía ecuatoriana, el que violó el derecho internacional, fue el gobierno de México, fue el actual presidente de México al pretender dar asilo político a un delincuente, a un procesado por la justicia ecuatoriana y quería llevarsele a México. Entonces, es una decisión que nosotros la respaldamos porque se está haciendo respetar la soberanía de nuestro país. Más bien, la crítica al actual presidente y al actual canciller es porque no actúan y permiten que prófugos de la justicia, que asilados o refugiados políticos, como parece que es el señor Rafael Correa en el Reino de Bélgica, hagan declaraciones políticas, salgan en la propaganda política, inclusive pidan a México que bloquee el Golfo de Guayaquil, son decisiones antipatrióticas, eso debería ser rechazado de manera frontal y debería el gobierno ecuatoriano hacer gestiones ante el Parlamento Europeo, gestiones ante el gobierno del Reino de Bélgica para que le pongan un estate quieto al señor Rafael Correa para que se respete lo que sí respetamos en el Ecuador el derecho internacional, un asilado político, yo estuve de asilado político en Brasil después del golpe de Estado en contra de mi gobierno dado por los socialcristianos, por los generales traidores del mando militar del año 2005 que al quitarme el respaldo pues se cayó el gobierno y ahí comenzó la debacle del país, la economía crecía cerca del 9%, hoy no crecemos ni al 1%, el Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, aquí en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina, hoy estamos en el último lugar, los peruanos y colombianos venían a comprar al Ecuador porque aquí todo era más barato, hoy hacemos lo contrario del Ecuador a comprar en Colombia a dejar los dólares en el Perú porque allá todo es más barato, pero bueno, miramos la página, yo estuve asilado en Brasil, me atacaron desde el gobierno golpista del vicepresidente Alfredo Palacio acusándome de un sinnúmero de actos de corrupción y yo pedí al gobierno de Brasil la autorización para hacer declaraciones políticas, obviamente me dijeron que no podía hacer declaraciones políticas, que lo sentía mucho, que estaba asilado en el Brasil, tuve que renunciar ecuatorianos al asilo político, renuncié, viajé a dar unas conferencias que me habían invitado en los Estados Unidos y ahí hice mis declaraciones y ahí me defendí, obviamente como es la palabra, pues bueno, me aplicaron la prisión, me declararon, me dictaron, es la palabra, me dictaron orden de prisión, yo vine al Ecuador a dar la cara, enfrenté todos esos juicios, todas esas denuncias como 94 y salí en libertad, pero lo importante aquí es que un asilado político, un refugiado político, o como sea el estatus del ex presidente, ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa, no puede hacer declaraciones políticas, ahí sí debe actuar la canciller, ahí sí debe actuar el gobierno con contundencia y parar esas declaraciones que desestabilizan aquí al país, pedirle a México que bloquee el Golfo de Guayaquil es terrible, eso es impresentable ecuatorianos. Bien, Asambleísta, muchísimas gracias por la entrevista, por cuestión de tiempo debemos culminar con este segmento, pero muchísimas gracias por la entrevista y por supuesto invitado a una próxima ocasión para continuar hablando de esta coyuntura legislativa y de esta presunta pugna que va para largo definitivamente. Muchísimas gracias, ya sabes, siempre a la orden de la Universidad de Santiago de Guayaquil, muy gentil, muy buenos días, que Dios nos bendiga a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Asambleísta, ahí viene, subimos con Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y Asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica para hablar de todo lo que ocurre entre la Asamblea y el Gobierno. Nos vamos a una breve pausa, enseguida continuamos con más en Unoticias.